La doctora Karen St. Germain será la nueva directora de la División de Ciencias de la Tierra de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio a partir del 8 de junio. La NASA exaltó el entusiasmo y experiencia de St. Germain que aportarán gran valor y perspectiva al trabajo crítico para aprender más sobre nuestro planeta de origen, aplicar nuestras capacidades para mejorar los productos y servicios a todos los ciudadanos del mundo y para ayudar a liderar la implementación de la futura cartera de misiones de ciencias de la Tierra. La doctora actualmente ocupa un puesto superior en uno de los mayores socios de la NASA, la Administración Nacional Océánica y Atmosférica, donde actualmente es la asistente del Administrador de Sistemas para el Servicio Nacional de Satélite, Datos e Información Ambiental. Es experta en adquisición de sistemas importantes, con especial competencia en la transición de nueva tecnología a sistemas operativos. Ha realizado investigaciones a bordo de rompehielos en el Ártico y la Antártida, volando a través de huracanes y tormentas tropicales en los aviones P-3, y midió el hielo glacial en una travesía en moto de nieve de la capa de hielo de Gruenlandia. Además, es graduada distinguida del National War College, Universidad de Defensa Nacional, donde obtuvo una maestría en Ciencias en Estrategia de Seguridad Nacional en 2013.